Dos Fridas, Clara Sola y El Despertar de las Hormigas con interpretación a la Lesko. En UCRQ TV queremos que todas las personas tengan acceso al cine y puedan disfrutar de las grandes historias con las que contamos en nuestra plataforma. Tres de estas grandes producciones contarán con interpretación a la Lesko. No te perdás esas tres emocionantes historias, como la de Clara, una mujer que busca su lugar en el mundo, o la de Judith Ferretti y Frida Kahlo en sus últimos días de vida, o también El Despertar de las Hormigas, una historia que te va a reflexionar sobre la vida, el amor y la familia. Suscríbete ahora a UCRQ TV y sumergite en estas tres historias que tenemos para vos. Además de otra gran cantidad de títulos con los que contamos en nuestro catálogo. ¡Te esperamos!